Al menos 13 muertos y más de 200 heridos en Tanzania tras un terremoto de 5,7 grados que se ha sentido en las vecinas Uganda, Kenia y Ruanda. Su epicentro se registró en la orilla oeste del lago Victoria. Los equipos de rescate siguen trabajando para localizar y rescatar a personas bajo los escombros.